Tenemos la visita de nuestro señor Intendente, Juan José Plasensotti, y de miembro de comisión directiva, porque hemos dado junto al gobierno municipal un paso muy importante para todo nuestro club, que es concretar el cerramiento del frente de nuestro club con alambrado olímpico, lo que nos va a ayudar a mantener el predio más prolijo en general, y también marca ese límite con lo que es los espacios públicos y los espacios privados. Realmente nos viene muy bien, porque el cuidado cuesta mucho, es un costo muy importante para la institución, y a veces tenerlo abierto, producía que haya, digamos, por el club dando vuelta, no solamente personas, sino animales, grandes animales, y esto va a evitar un poco también que eso se produzca. Así que, bueno, Juanjo, desde ya, desde nuestra institución, muchísimas gracias por esta colaboración que nos ayuda a seguir creciendo. Bueno, muchísimas gracias a los medios por acercarse, la verdad que sí, estamos hoy mostrando ya la obra terminada, una necesidad que nos habían planteado desde hace mucho tiempo, en realidad también, y bueno, por una cosa o por otra siempre se fue postergando. Más allá de la obra de esta, del Cerco Perimetral, también hemos colaborado colaborado con parte de la pintura, en realidad con la totalidad de la pintura para poder poner en condiciones este salón de usos múltiples, donde hoy estamos haciendo la nota. Ellos han puesto de su lado también lo necesario para poder dejarlo en condiciones, así que la verdad que muy satisfecho por poder seguir apoyando a las instituciones de San Carlos. Siempre tenemos la tranquilidad y el orgullo de poder decir que no hay una sola institución de nuestra ciudad que no haya recibido aportes por parte del municipio desde la anterior gestión y continúa siendo en esta. Como bien decía Julio, para ellos era una necesidad poder cercar todo el predio. Cuando nos acercaron la inquietud, la hemos evaluado, le planteamos a ellos cuál era la idea que teníamos nosotros, creíamos muy importante poder cercar en primera instancia lo que es el frente del club para darle también otra identidad. Incluso Julio, la semana pasada, nos decía que muchas personas que pasan habitualmente por acá, hay gente que venía de afuera, amigos del club, de la institución, se asombraban del cambio de fisonomía que tenía, más allá de que quedan algunos detalles de algún nuevo acceso, los portones y demás, pero el grueso estaba hecho porque decidimos hacer eso, por los motivos que antes te comentaba y porque en el resto del predio hay las zanjas, las cunetas que por ahí impiden el ingreso de algunas personas que por ahí lo utilizaban con los riesgos que podía llegar a conllevar para la institución porque sucedería algún imprevisto o alguna mala acción aquí adentro y tal vez los responsables serían ellos, más allá de que ellos no habían autorizado el uso del espacio. Pero bueno, la verdad que satisfecho, como les decía, de poder seguir colaborando con las instituciones, en este caso con San Carlos Rabi, que es una institución que se tiene un aprecio muy grande porque se inició desde hace mucho tiempo con el apoyo del Intendente Plasensotti por aquel entonces, con el PREI, y bueno, con las demás obras que fueron haciendo, hoy recorremos el San Carlos Rabi y en algún lugarcito de San Carlos Rabi siempre hay alguna ayuda, algún aporte por parte del municipio, una inversión importante por parte de la municipalidad para poder llevar adelante la obra y bueno, esperemos de que en un futuro se pueda llegar a hacer el cerramiento total, pero creemos que con esto ya es un paso muy importante, muy grande para la institución y como les decía, esto permite que el club siga creciendo, si el club sigue creciendo, sigue creciendo también la capacidad de poder incorporar chicos a que vengan a practicar el deporte, hay una disciplina del Rabi que comenzó también con el Rabi femenino, nos contaba Julio la semana pasada cuando estuvimos compartiendo el picnic de fin de año, charlábamos un poco de esta situación y eso es muy bueno porque si las instituciones crecen, crece también la ciudad y eso es lo que uno en la función que está tiene que priorizar eso, que las instituciones puedan seguir creciendo porque si es así la institución madre de la ciudad que es quien cobija a todas ellas va a seguir para adelante, así que la verdad que muy satisfecho. ¿Cuántos metros cubiertos tiene este periodo que hicieron ahora? El cerco debe estar cercano a los 200 metros más o menos, por ahí 200 metros y chirolita que es lo que es el frente sobre calle 13 de Mayo, así que esa es la superficie total. Calculamos que la totalidad del periodo debe estar superando los 800 metros pero ahora puntualmente de 200 metros. ¿Y de qué inversión estamos hablando, intendente? Y es una inversión superior a los 800 mil pesos más o menos y si me permiten quiero hacer una salvedad. Para nosotros una doble satisfacción y les comento por qué, más allá de colaborar con la institución, en este caso San Carlos Rugby, la obra la llevó adelante gente de San Carlos, proveyó los materiales, gente de San Carlos, la parte de mampostería por decirlo de lo que es la parte de premoldeados, es la firma del chico de Ricardo Poncio y por qué queremos destacar esto, porque más allá de San Carlos, es una empresa que comenzó en sus inicios con un aporte que se le brindó desde el municipio dentro del programa de microemprendimiento que estamos haciendo desde la municipalidad desde hace muchos años, desde la anterior gestión del ingeniero Placenzote y un programa de apoyo a emprendimientos productivos que lo hacemos con recursos propios de la municipalidad, que de hecho está vigente, estamos recibiendo muchas solicitudes gracias a Dios y bueno, esa es la satisfacción que nos da que cuando nos vino a golpear la puerta Ricardo junto con Maximiliano, su socio, y nos plantearon cuál era la idea que tenían ellos de empezar con una fábrica, un pequeño microemprendimiento para realizar trabajos de premoldeado, bueno, estuvimos dispuestos, lo hemos ayudado, lo hemos aconsejado en lo que podíamos y bueno, el primer empujoncito para poder comenzar a trabajar se lo dimos desde el municipio y después gracias al esfuerzo de él y al trabajo de toda su gente fue creciendo y hoy es una empresa sancarlina que está trabajando mucho y bien, no solamente aquí en San Carlos, nos contaba Ricardo que también está trabajando en localidades vecinas, bueno, o sea, es una doble satisfacción como les decía, más allá de estar colaborando en este caso con el San Carlos Rugby, tener la alegría de que hay una empresa sancarlina que comenzó con un apoyo por parte del municipio a través de un crédito de microemprendimiento y poder estar llevando adelante esta obra, la verdad que para nosotros es muy bueno.